Gracias por ver el video. Muy buenos días, bienvenidos a Practicatés, ahí con tremendo ánimo saludando a la Samantha, Samantha Aguilar, hola, buenos días, bienvenida, Marco, mi amigo Marco, ¿cómo estás? Buenos días, ¿quién más sigue? Elvis, ¿tenemos a Elvis Presley? Ya, Fernando, hola Fernando, ¿cómo estás? Samsung, Marco nuevamente, muy buenos días, Luis Castillo, saludos para todos, dice, buenos días también, hola Sergio, Víctor, hola Víctor, María José, hola María José, buenos días, espero que todos estén muy bien, queridos alumnos, comenzó la lluvia, dice, ¿por dónde estás María José? Cuéntame, ¿dónde hay tanta lluvia? Marco Pacheco, dime Marco Pacheco, vamos, hola Víctor, quiero comentar que ayer pasé mi examen teórico, Víctor nos viene a dejar un mensaje, ayer aprobó su examen teórico, felicitaciones Víctor, otro alumno, alumno práctica test aprobado, excelente Víctor, hoy practicaré con lluvia por primera vez, dice la Mónica, Mónica, un consejo, asegúrate bien cómo se usan los limpias para brisa antes de salir y los desempañadores de vídeo, los desempañadores que estén funcionando y el limpio para brisa, eso antes de comenzar a conducir, dile al instructor que te diga. Ay, están escribiendo tanto que van demasiado rápido, a ver, están todos muy animosos hoy día martes, comenzando aquí la clase, dice, una sola respuesta mala tuvo Víctor, felicidades Víctor nuevamente, ahí también te felicita Sol, Sol Catalán, y ahí está el Sol, para los que tenían lluvia, ahí está el Sol Catalán, ahí está el Sol, que dice Marco, sus clases de ayer, de los test, y las clases no se pueden ver, es que se demoran en subirlas Marco, ¿sabes? A veces demoran un día, a veces lo hacen después de ocho de la tarde, a veces pasa para el otro día, demoran en subir las grabaciones Marco. Buen día Loreto, ¿qué más? Ahí dando las gracias a la Mónica, buenos días Media, Marco nuevamente, ah ya, primer día con lluvia, dice, a ver cómo me va, felicidades Víctor. Muy bien, estimados, comenzamos entonces, comenzamos la clase del día de hoy con la primera pregunta, que dice así, ¿qué es zona urbana? ¿Qué es zona urbana? Dice la alternativa A, es el área geográfica alejada y destinada principalmente a la agricultura, ganadería y otras actividades que abastece la zona urbana? No, eso sería zona rural, ¿cierto? Vamos con la B, se trata de un, de una faja imaginaria demarcada que se destina al tránsito de vehículos, eso es pista de circulación. 99% por mientras nos dice Víctor, aprobado, Víctor, excelente, felicitando a Víctor acá todo el rato, ya. Y la C dice, ¿se trata del área geográfica cuyo límite a efecto de la ley de tránsito deberán estar señalizadas y terminadas por la autoridad competente? Eso sí, eso corresponde a la definición de zona urbana, ahí está respondida la primera pregunta alternativa C. Vamos con la número 2, que dice, usted va conduciendo su vehículo a 90 km por hora, que es la velocidad máxima permitida en esta vía. ¿Qué hace usted si a pesar de todo un vehículo desea adelantarlo? O sea, usted va a la velocidad máxima permitida en la carretera y a pesar de eso hay un vehículo que igual lo quiere adelantar. ¿Qué hace usted? A, se desplaza hacia la verma y circula por ella. En la verma no se puede circular. B, enciende sus luces de advertencia de peligro. No son para eso la verdad. C, conduce lo más a la derecha posible y no acelera. O sea, permite el paso. Sí. Nunca impide el adelantamiento, aunque el otro sea imprudente. Nunca lo impida, ¿de acuerdo? Ahí está. Alternativa a ser la correcta. Por mientras Víctor le está dejando un consejo ahí, por favor, lealo. Dice que son las mismas preguntas que ha visto acá. Bueno, genial. Lo único que están sin imágenes, dice. Claro que sí. Acá las tenemos con imágenes porque esta es una página de enseñanza. ¿Ya? Entonces, como estamos capacitando, la idea es que el alumno tome las ideas lo mejor posible. Lo más detallado posible. Por eso están las imágenes, para que ustedes vayan formándose una idea de la pregunta. Ya, vamos con la tres. Que dice, se recomienda que el sistema de retención infantil sea instalado a contramarcha. ¿Cuándo? ¿Cuándo va mirando el bebé, el niñito hacia atrás? ¿Hasta qué edad? En el fondo es la pregunta. A. Hasta que cumplan dos años de edad, para que los niños viajen mirándose atrás, hasta alcanzar los límites de peso y altura indicados por el fabricante. B. Hasta que cumplan los cuatro años de edad, para que los niños viajen mirándose atrás, hasta alcanzar los límites de peso y altura indicados por el fabricante. Y C. Hasta que cumplan los tres años de edad. Y dice exactamente lo mismo que arriba. Ya, respuesta correcta, alternativa B. Es recomendable hasta los cuatro años, que ojalá vayan mirándose atrás. Ojo, que la silla tiene que tener esa característica, porque no todas las sillas se instalan mirándose atrás. Tiene que ser de las que se pueden instalar mirándose atrás. Y es recomendable hasta que cumplan más o menos cuatro años de edad. Ya, es muy buena esa postura para los bebés pequeñitos. Ya, que viajen mirándose atrás. Es más seguro para ellos. Vamos con la pregunta número. Todavía siguen felicitando ahí a Víctor. Hay una señorita que se llama Miriam, y yo me equivocaba, le decía Miriam. Pero es con D. Ahora sé que se llama Miriam Tolosa. Ya, ahí está el nombre. Creo que lo dije bien ahora. Vamos con la pregunta cuatro, que dice. El efecto submarino. Gracias, Miriam. El efecto submarino se produce sobre todo en niños cuando. A ver, yo le explico, me dice usted, la alternativa. El efecto submarino es deslizarse por debajo del cinturón. Eso le puede pasar a los niños o a personas muy pequeñitas. Y es porque el cinturón no está bien ajustado. Es por eso. ¿De acuerdo? Dicho eso, ustedes están marcando la B. Y la B dice. El cinturón de seguridad no es capaz de retener adecuadamente. Y el cuerpo se desliza por debajo. Claro, es lo mismo que acabo de decir. Alternativa B, la correcta. Ahí está. Vamos con la cinco, que dice. ¿Cómo puede usted, en forma aproximada, dice, perdón, aproximada, saber la distancia de reacción en metros que recorre su vehículo por segundo? Recuerden que hay una fórmula para este. Y es aproximado. No es perfecto. No es exacto. Es aproximado, aproximadamente. ¿Cuál es la fórmula? ¿Se multiplica por cuánto? Por tres. La primera cifra de la velocidad. Dicho eso, la A nos dice cinco por diez. La por diez quiere decir, ¿cierto? El kilómetro hora. ¿Ya? La B dice, en kilómetros dice, hora por diez, velocidad. Y en kilómetro hora por diez, nuevamente dice. Está bastante confusa la B. ¿Y la C nos dice, en kilómetro hora, sí? Tres por diez. Esa sería la correcta. Tres por diez. Alternativa C la correcta. O sea, para simplificarlo, se multiplica por tres la primera cifra de la velocidad. ¿Ya? Si va a noventa kilómetros por hora, nueve por tres. Eso es la distancia que recorre su vehículo en un segundo. Si va a cincuenta kilómetros por hora, cinco por tres. Si va a sesenta, seis por tres. ¿Ya? Vamos con la pregunta seis, que dice. Conducir en carretera detrás de un vehículo a una distancia equivalente a la que recorre en un segundo es A, necesario, B, una irresponsabilidad, C, entretenido, y D, es lo normal. ¿Qué creen ustedes? ¿Llevar un segundo solamente de separación con el vehículo que va adelante? ¿Es seguro? ¿Es lo normal? Ni entretenido ni nada. Eso es sumamente peligroso. El vehículo de adelante tiene una pequeña frenada y ustedes quedan estampados. O sea, que el conductor que lleva esa distancia queda estampado. No alcanza a reaccionar. En un segundo supuestamente reacciona, pero no alcanza a frenar. ¿Ya? Entonces, es una tremenda irresponsabilidad. Ahí está. Alternativa BBB, la correcta. No es lo normal, Fernando. Cuidado. Tres segundos es la mínima. Ojalá fueran más. Un segundo es una tremenda irresponsabilidad llevar esa distancia de seguimiento. Tiene que ser más, amigo. Tiene que ser más. Vamos con la pregunta número siete, que dice. En una zona rural, usted va conduciendo por un camino muy angosto. Dice, ya, muy bien, muy bien. Fernando, excelente. No lo olvide, no lo olvide, amigo. Ya, usted va por un camino muy angosto. Dice, ¿dónde resultaría más difícil ver personas a caballo que avanzan delante suyo? Usted va en un camino rural y de pronto las personas a caballo son difíciles de ver. Ojo, ellos también son usuarios de la vía. También tienen derecho a usar la vía. Cuando uno ve personas a caballo, ¿qué tiene que hacer? Bajar la velocidad. No toque la bocina. No los apure, no los presione. Y si los va a pasar, los va a adelantar, ¿está bien? Pero adelántalo dejando un buen espacio alcalde y adelántalo despacio. A baja velocidad, no adelante acelerando. Ya, entonces, ¿dónde es más difícil de ver? Al ir usted bajando un cerro, no porque los va a ver abajo. Al ir ella subiendo el cerro, lo va a ver ahí arriba. Al ir usted en una curva a la derecha. Ojo ahí. Y al ir usted en una curva a la izquierda. En una curva a la derecha se pierden. Cualquier obstáculo que haya después de la curva, usted no lo va a ver cuando usted vaya tomando la curva a la derecha. Ya, mucho menos personas que van a caballo por el lado derecho se pierden. Ya, el radio de visión de la curva los hace desaparecer. Así que ahí es muy difícil. Por eso cuando hay una curva a la derecha, tenga cuidado, sobre todo en caminos rurales. Ya, bueno, las curvas siempre se toman despacio igual. Ahí está, alternativa C la correcta. Vamos con la ocho. Camión. Definición de camión. ¿Es aquel vehículo de carga que se destine exclusivamente al transporte de carga sobre una plataforma fija del chasis? ¿Esa es la definición falsa o verdadera? ¿Qué opinan ustedes? Esto es verdadero. Así se define camión. Un vehículo cierto acondicionado, exclusivamente al transporte de carga. ¿Ok? Sobre una plataforma fijada del chasis. Sería cierto, la carrocería ahí. Esa es la plataforma fijada del chasis. Vamos con la nueve. ¿Qué indica esta señal de tránsito de la autopista? ¿Me puede mostrar la pregunta anterior? Dice la María José. Ahí está, vamos rapidito porque tenemos que avanzar María José. Ahí está. La ocho. Ahora vamos con la nueve. Ya. ¿Qué indica esta señal de tránsito de la autopista? Cuando tenemos la radio en roja significa que algo se terminó. Fin de algo. ¿Ya? Está fácil, ¿cierto? Que se acerque a esa autopista con cobro electrónico de peaje. No. Fin de autopista es la B. Sé que solo pueden continuar en esa vía los vehículos provistos de dispositivos para el cobro electrónico de peaje. No, no es esa. Y paso sobre el nivel eliminado tampoco. Esa señal indica que la autopista termina. Termina un poco más allá. Y seguramente se transforma la vía en una vía convencional. ¿Ya? Eso es fin de autopista. Pregunta 10 dice. Aquellos delitos que agravan las penas en caso de que el conductor cause un accidente de tránsito son. Ya si un conductor causa un siniestro de tránsito. ¿Hay agravantes? Sí. ¿Cuáles pueden ser estas agravantes? A. La reincidencia con conducción con licencia cancelada e inhabilitada. Conductor profesional en ejercicio de sus funciones. B. Conducción con licencia vencida. C. Conducción sin el padrón del vehículo. ¿Qué delitos pueden agravar ciertas penas? Agravantes sería la alternativa a la correcta. ¿Ya? Entonces las sanciones aumentan en ese caso porque tiene agravantes. Ahí está. Pregunta 11 dice. Por regla general. ¿Cómo debe estacionar su vehículo? A. Con dos ruedas sobre la acera. ¿Se puede estacionar sobre la acera? B. Al lado derecho en el sentido del tránsito sobre la calzada. Y C. Sobre la acera. Las aceras para los peatones. Jamás sobre la acera. Ni con dos ruedas ni nada. La norma general dice que se debe estacionar al costado derecho. En el mismo sentido del tránsito. Sobre la calzada. ¿Cierto? A no más de 30 centímetros de la cuneta. Y a no menos de 60 centímetros respecto a otro vehículo ya estacionado. Para este caso alternativa. B. La correcta. Pregunta 12. Al ser conductor principiante. Tomo más riesgo de. Los conductores principiantes comúnmente. Que es lo que frecuentemente. ¿Cierto? El tipo de accidente que más frecuentemente tienen. A dice colisionar con automóvil estacionado. B. Tener más choque frontal. Y C. Tener accidentes sin involucrar otros vehículos. El conductor principiante. Ojo que ustedes vayan a esa categoría. Cuando recién sacan su licencia. Están dentro de los conductores principiantes. ¿Ya? Y suele pasar que estos conductores tienen accidentes solitos. El accidente en solitario. Se da mucho en conductores principiantes. Cuidado con eso. Vamos con la pregunta 13. En esta situación de subida. ¿Con qué nos podemos encontrar al llegar a la cima? La cima no se ve. Entonces ya llegando a la cima. ¿Qué podría haber? Acá yo les resumo. Obtáculos imaginables. Cosas que realmente pueden haber. En el fondo. ¿Qué cosas puede haber? ¿Con un vehículo en pan ocupando parte de la calzada? Sí. Está esa posibilidad. Todas las mencionadas. La B dice. Con un vehículo en contra. Circulando por el centro de la calzada. Que no hay como en la mitad. También. Pasa a veces. Porque desvían un hoyo. Porque van más al centro. Porque hay piedra suelta. O porque simplemente van descuidados. ¿Cierto? Y van más al centro. Está esa posibilidad. Y la D dice. Con un vehículo avanzando lentamente adelante. Claro. Puede ser una maquinaria incluso. Sí. Están todas esas posibilidades. Por ende. Son todas las mencionadas. Usted puede encontrar todas las mencionadas. ¿Cierto? Cuando ya tenga visibilidad de lo que hay más arriba. Por eso siempre. Estimado. No solamente en esta situación. En todas las situaciones. Cuando no podemos ver la calzada por algo. Bajamos la velocidad. No podemos ir más rápido de lo que podemos ver. ¿Ya? No solamente en esta situación. En varias situaciones. Cuando la calzada. Por algún motivo. No se puede ver. Vamos con la catorce. El modo como percibimos una situación. Depende. Depende entre otros factores. De nuestras experiencias anteriores. De nuestros intereses. Expectativas y necesidades. En este contexto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? O sea. Aquí. Nos está diciendo. Que no todos percibimos la situación de la misma manera. Claro. Un conductor con experiencia. No percibe igual. La situación. Al respecto. A otro conductor. ¿Ya? Que no tiene experiencia. O sea. Todos tenemos diferentes formas de ver las cosas. Ahí. Ojo. Que Víctor le está dejando un tremendo mensaje. Gracias Víctor. Gracias por todo lo que estás escribiendo. Y enseguida lo voy a leer. Seguimos con las alternativas. Que dice que. Ah. Un conductor que sienta premio. Por falta de tiempo. Puede subestimar los riesgos de alta velocidad. Es verdad. Ojo. Que hay que marcar lo falso. Ah. Hay que marcar lo falso en esto. Ve. Los conductores ven principalmente. Aquellos que les interesa ver. En un momento. Y lo que esperan ver. También es cierto. Muchas veces. Vemos a aquellos que nos interesan o más. Vamos como predispuestos a ver lo que esperamos ver. Eso pasa mucho en los principiantes. C. Varios conductores que ven lo mismo. Perciben situaciones de tránsito. También del mismo modo. Y D. También los conductores experimentados. A veces les pasa inadvertida situaciones. Informaciones importantes. Sí. Pasa también. ¿Ya? ¿Cuál es la falsa de todas estas? Que varios conductores perciban lo mismo. Porque todos tenemos diferentes expectativas. Diferentes experiencias. ¿Cierto? Y vemos las cosas a veces de diferente manera. ¿Ok? Ahí está. Alternativa. Sé la correcta. Y finalmente Víctor que ya se va. Nos dice. Éxito a todos. Dice. A todos y a todas. Ya como les dije anteriormente. Las preguntas son el 99% idénticas a las de práctica test. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más? Por mi trabajo no podía entrar a los live. Pero realicé muchos test y vi todas las clases grabadas. Bien. Leí todo. Cuando les toque dar el examen. Vayan tranquilos nomás. Y dense ánimo. Ahí está el mensaje de Víctor para todos ustedes. Para tomar ánimo, ¿cierto? Y saber a lo que se van a enfrentar en parte. Víctor le deja su experiencia. Vamos con la 15. Muchas gracias, Víctor. Éxito. Éxito en todo lo que te vas a enfrentar. Dice la 15. Si el ABC llegase a fallar en el vehículo. ¿Los frenos seguirán funcionando? Es decir. Todos los autos. O sea, no todos. La gran mayoría. Hoy día. Una buena parte de los vehículos. Vienen con sistemas ABS. Ya que es un sistema. Controlado a través de sensores. Para que todas las ruedas frenen en forma pareja. Frenen en forma pareja. Y ninguna se bloquee más que otra. ¿Ya? Ese es el sistema ABS. Si este llega a fallar. El auto queda con frenos convencionales. Sigue funcionando igual. Así que es verdadero. Verdadero. Así de simple. Muy bien. Vamos a la 16. La causa de un accidente. A causa de un accidente, perdón. Una persona se encuentra con una fuerte hemorragia en la parte inferior de la pierna. En esta situación. ¿Qué es lo que no se debe hacer para ayudar a la personería? ¿Qué es lo que no se debe hacer? A. Tranquilizar a la personería y darle algo caliente para beber. B. Aplicar presión manual firme sobre la herida con un paño limpio y luego vendarla. C. Elevar la pierna para reducir el sangramiento. ¿Qué no debe hacer? Usted a un herido no puede darle nada de comer y nada de beber. Así que la A sería lo que no se debe hacer. ¿Ok? Ahí está. Alternativa a la correcta. Pregunta 17 dice. Un conductor transita bajo mucha lluvia y repentinamente siente la dirección más liviana. Muy liviana. ¿Ya? ¿Qué debería hacer para tener nuevamente el control del vehículo? Ok. Hay mucha lluvia, mucha agua en la calzada. En mi ciudad pasó eso. Oye. Había mucha agua en la calzada. Ya. Y de pronto siente que la dirección está muy liviana. ¿Sabes lo que significa eso? Una pérdida de adherencia. ¿Cómo se vuelve a tomar el control del vehículo? A. Soltar el acelerador del vehículo. B. Cambiar rápidamente la marcha baja. C. Guiar el vehículo de la parte más seca de la calzada. Tan simple como bajar la velocidad. ¿Les cuento algo? Cuando yo hacía clases prácticas de manejo. Después hice muchas. Por muchos años. Por varios años. Clases prácticas de manejo. Una de las cosas primordiales que le hacían a mis alumnos en las primeras clases. Era a. Acelerar y soltar el acelerador. Acelerar y soltar el acelerador. Y en cambio que vaya. Hacía mucho ese ejercicio. Para que el alumno se acostumbre a regular. Porque pasa mucho que el alumno que está aprendiendo recién. Se queda pegado al acelerador. Una vez que el alumno se acostumbre a ir soltando constantemente el acelerador. Se acostumbre justamente a adecuar la velocidad de acuerdo a lo que va encontrando. Y lo suelta más rápido. Increíble. No se queda pegado. ¿Ya? Y para estas situaciones eso es importante. Ya. Dado ese consejo sigamos. Pregunta 18. ¿Qué significan las líneas continuas? A. Que no deben ser traspasadas por los automovilistas. B. Que se traspasan en caso de emergencia. Y C. Que en esa vía hay mucho tránsito. La línea continua, ¿cierto? Indica que no puede ser traspasada. ¿Ya? No se puede traspasar. Eso indica una línea continua. Alternativa a la correcta. Pregunta 19. ¿Quiénes deben contratar el SOAP? Seguro obligatorio de accidentes personales. ¿Quiénes? A. Todas las mencionadas. B. Sobre las casas rodantes. C. Sobre los remolques acoplados. D. Sobre los vehículos motorizados livianos. Todos los mencionados acá. Deben contar con un seguro obligatorio. Todos. Los acoplados también. Las casas rodantes también. Vamos con la 20. ¿Qué significa esta luz de advertencia en el panel de instrumentos? En el panel de instrumentos hay varias luces, ¿cierto? Esta es una luz de advertencia. Sí. Que usted tiene encendida. ¿Qué cosa? A. Las luces altas. B. El freno de mano opuesto. C. Luces neblineras. D. Intermitentes de advertencia de peligro. Esas luces se llaman luces de emergencia. O luces de advertencia de peligro. O intermitentes de advertencia de peligro. Esas son. Alternativa D. Pregunta 21. De las siguientes afirmaciones tratándose del consumo de alcohol al conducir. ¿Cuál es la falsa? ¿Cuál es falsa acá? Hablando del alcohol y la conducción. A. La conducción en estado de debilidad solo se sanciona con una multa elevada. B. ¿Está prohibido consumir alcohol en el interior de los vehículos automotrizados? C. ¿Está prohibido conducir un vehículo encontrándose en condiciones físicas o psíquicas deficientes? D. D. Se entiende que una persona se encuentra en estado de debilidad cuando presenta una concentración igual o superior a 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre. ¿Cuál de estas es falsa? La D me dice solo. Hay varios que me dicen que la D es falsa. A ver, veamos la D. Se entiende que una persona se encuentra en estado de debilidad, ¿cierto? Si presenta 0,8 gramos, si presenta 0,8 gramos, si esa es verdadera. La D es verdadera. Ahí está en estado de debilidad. La única falsa acá sería que la conducción en estado de debilidad se sanciona con una multa elevada. La conducción en estado de debilidad, aparte de multa, también conlleva suspensión de licencia. Mínimo dos años. Mínimo dos años. Y aparte de eso, si ocurre una consecuencia, un atropello, cierto daño, también tiene penas de cárcel. ¿Ya? Así que esa es la falsa alternativa a la falsa estimado. Los que se equivocaron, saquenle pantallazo. Esa es la que había que marcar. Alternativa A. Muchos se equivocaron ahí, por si acaso. Esa es la única falsa. Las otras son todas verdaderas. Las ves verdaderas. No puedes consumir alcohol dentro de ningún vehículo, aunque esté estacionado. Está prohibido conducir en un vehículo con condiciones físicas de física. Claro que sí, es verdadero. Y la D también. Había que marcar lo falso, no se olviden. Ya, leer bien, leer bien. Vamos con la veintidós, que dice uno de los factores que impiden que evaluemos el peligro al conducir es A. Creer que habrá siempre un accidente. B. No percibir la conducción con posible peligro. C. No entender que conducir es peligroso. ¿Qué factor impide que evaluemos el peligro? Que no nos demos cuenta de los peligros que hay. Esto pasa mucho a la juventud. Miren esos jóvenes los que van haciendo. Van conduciendo y se van sacando una selfie. El joven que va al volante descuidó totalmente la conducción. ¿Por qué? Porque para él no es peligroso hacer eso. No percibió, cierto, el peligro del momento. Alternativa, la B y la C son parecidas. Conducir no siempre es peligroso, no siempre, pero sí hay riesgo. Hay posibles riesgos, hay posibles peligros como ese que vemos en la foto. Así que sería la B la correcta. Ahí está. Muy bien, vamos con la 23. Dice, si no hay señal de demarcación que prohíba el estacionamiento, ¿a qué distancia mínima una señal de parada de locomoción conectiva se puede estacionar el conductor? Un conductor, ya. O sea, no nos podemos estacionar donde hay una parada de locomoción de transporte público. No nos podemos parar de estacionar ahí. Podemos estacionarnos, pero antes, a una distancia. ¿Cuánto es esa distancia que hay que dejar? A, 20 metros. B, 15 metros. O C, 10 metros. En la misma distancia correspondiente a un cruce ferroviario. Para estacionar, 20 metros, no lo olviden. De aquella parada de locomoción colectiva. A la correcta. Pregunta 24. Según la regla, la maniobra de adelantamiento debe efectuarse por la izquierda, claro que sí. Pero no siempre. Hay alguna excepción. Si usted conduce por un avión urbana con tres o más pistas, en el mismo sentido, ¿puede pasar a otro vehículo por la derecha? Bueno, aquí ahora estamos hablando de sobrepasar, no de adelantar. Ya, sobrepasar. Al final la pregunta, primero, ¿habla de adelantamiento? Pero termina preguntando por sobrepaso. ¿Se puede sobrepasar por la derecha? A, dice que no está permitida la maniobra, solo debe hacerse por la pista izquierda. B, sí está permitida la maniobra. C, no. Porque en la pista circulan vehículos que lo hacen a menor velocidad. Cuando hay una vía urbana de tres o más pistas de circulación, como se muestra en la imagen, sí se puede sobrepasar por la derecha. O cuando el vehículo adelante va a hacer un viraje a la izquierda o está a punto de hacer un viraje a la izquierda. Así que sí se puede, ¿ya? En ese caso, en casos exclusivos. No siempre, pero lo que yo mencioné, se puede. Ve la correcta. Pregunta 25. ¿Qué luces no se deben usar en caso alguno cuando el vehículo esté en movimiento? A, la luz de trocha. B, luces de estrellante de viraje. C, luces de freno. D, luces de estacionamiento. Ya muchos no saben a veces cuál es la luz de posición o estacionamiento. Y en casi todos los vehículos se enciende cuando uno le da vuelta, le da el switch a la primera vuelta. En la primera vuelta, ahí donde acabo de poner la flechita, en casi todos los vehículos, esas son las luces de estacionamiento. ¿De acuerdo? Las siguientes serían las luces bajas. Las otras que están acá serían las luces bajas. ¿Ya? Ahí estoy poniendo una D. Y acá en el circuito está apagado. ¿Ya? Luz de estacionamiento no son para circular. Mientras el vehículo esté en movimiento, no deben ser usados. Alternativa D. De dedo la correcta. D, ahí está. Pregunta 26. Teniendo en cuenta las estadísticas de accidentes de tránsito en Chile, ¿Qué afirmación es correcta? Veamos. ¿El grupo etario de mayor accidentabilidad son los jóvenes de entre 18 y 20 años? B. ¿Los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los días lunes? C. La mayor parte de los fallecidos por accidente de tránsito se producen en vías interurbanas o no urbanas. ¿Cuál es correcta con respecto a estas afirmaciones que tenemos acá? C. La A es incorrecta. Porque son los jóvenes de 18 a 29 años. No a 20 años. A 29. Así que descartamos la A. Nada que ver. Los días lunes no se dan la mayor cantidad de siniestros. Generalmente los fines de semana. Descartamos la B. La C es correcta. La mayor parte de los fallecidos es el siniestro fuera de las zonas urbanas. Zonas no urbanas, como dice ahí, o interurbanas. O sea, descartamos la B. Ahí sí. Hay que marcar solamente una aquí, Miriam. Así que sería la C la correcta. La C. ¿Ok? Ya, ahí está. No se olviden, porque esa será para equivocarse. Acá arriba, sobre todo, algunos, cierto, ahí leen muy rápido y dice a 20 años. No, a 29 años, no lo olviden. Ya, pues ya sí que leer bien. Ahí está. Bien, vamos con la 27. Dice, para los efectos de denunciar las infracciones relativas a la velocidad. ¿Se establece un rango de tolerancia de 5 kilómetros por hora en los límites de velocidad máxima? A ver, ¿qué significa rango de tolerancia? Que usted se podría pasar en 5 kilómetros por hora, o en 3, o en 4, o hasta 5, y no lo sancionan. Porque ese es el rango de tolerancia que hay. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Sí. Por ejemplo, la velocidad máxima en la ciudad es de 50, ¿cierto? Y alguien por ahí lo sorprende a 54 kilómetros por hora. Bueno, se la perdonan, porque está cerrando tolerancia que se podría pasar o equivocar. A la correcta. Pregunta 28 dice, ¿cuáles son las dos causas más comunes de que un vehículo resbale cuando hay agua en la calzada? Las dos causas más comunes que se dan. A. Frenos en mal estado, neumáticos desgastados. B. Frenos en mal estado, exceso de velocidad en relación a las condiciones de la calzada. Y C. Neumáticos desgastados y exceso de velocidad en relación a las condiciones de la calzada. Hay que marcar solo una. Todas son, todas, pero las más frecuentes, las que sean con más frecuencia, es el exceso de velocidad. Una. Y la otra, que los conductores, ¿cierto? No cambian los neumáticos cuando hay que cambiarlos. Se da más el neumático desgastado que frega el mal estado. Se da más. Entonces, neumático desgastado y exceso de velocidad. Son las dos causas más comunes del deslizamiento, pérdida de adherencia, cuando hay agua en la calzada. Ahí está. Pregunta 29 es multirrespuesta. Hay que marcar más de una. Y dice. Selecciono las reglas de oro para la conducción en Chile, para la buena conducción. Tener claras las normas del alcohol, que no se puede conducir sin alcohol. Correcto. Saber la norma de uso de las sillas para niños, ¿cierto? Para bebés. Correcto. También es una regla de oro. El uso del cinturón de seguridad es una regla de oro. Y conocer y adecuar las velocidades a las condiciones del momento, adecuar siempre las velocidades, también es una regla de oro para la buena seguridad. Todas son correctas. Ahí están las reglas de oro para una conducción segura. Pregunta 30. Cuando un conductor alcanza un auto al que desea adelantar, ¿cuál de los siguientes aspectos es lo más difícil de juzgar? ¿Qué cuesta más percibir, juzgar cuando está haciendo un adelantamiento? A. ¿Si es suficientemente ancho el espacio a la izquierda del vehículo que va adelante? No. Eso no es difícil. Es cosa de mirar el vehículo y cuánto espacio tiene. Aparte que el vehículo debería ir dentro de su pista. Así que no. ¿La velocidad del auto que desea adelantar? Tampoco porque la puede regular con su velocidad de usted. Va comparando. Y C. El punto de encuentro del vehículo que venga en contra. Aquel vehículo que viene allá en sentido contrario. Eso es lo más difícil de calcular. Si alcanza a adelantar o no. Si aquel vehículo viene muy cerca o muy lejos. Aquel que viene en sentido contrario. Eso es lo más difícil de calcular. Sé la correcta. Pregunta 31. Usted está a punto de adelantar un vehículo pesado. ¿Qué debería hacer? A ver. Tener en cuenta que los vehículos grandes. Mientras más grandes es más difícil adelantarlo. ¿Ya? La A dice que debe conducir cerca del vehículo con el propósito de adelantarlo rápidamente. La B. Tocar la bocina para advertir al conductor. Usted está ahí. C. Mantenerse bien atrás del vehículo para tener una mayor visual. Y D. Sentir apagar sus luces y esperar a que el conductor le avise que es seguro de adelantar. Respuesta correcta. No se apegue mucho al vehículo. No se apegue. Mantenga buena distancia para tener una mejor visual de la calzada hacia adelante. ¿Ya? Alternativa a ser la correcta. Como el vehículo es grande, cuesta más ver qué es lo que viene en contra. Entonces no se apegue a él. Ahí está. Vamos con la 32. También hay que marcar más de una porque en multirrespuestas dice ¿Cuál alternativa es una excusa o mito con respecto al cinturón de seguridad? Mitos. Mitos con respecto al cinturón de seguridad. A. En muchos accidentes los ocupantes quedaron atrapados dentro del vehículo por el cinturón de seguridad y fallecieron por no poder salir a tiempo. Mentira. Esto, si alguna vez ha ocurrido, es muy poco. Ya. No es una constante. Así que mentira. B. Sobrevivir al accidente de tránsito depende de la suerte. O de la casualidad. Por lo que el cinturón no es de gran ayuda. Eso se creía antiguamente, muy antiguamente. No. Sobrevivir al cinturón de seguridad depende en gran medida también de los sistemas de seguridad pasiva del vehículo. Que sean bien utilizados. B. La correcta. C. No voy a tener accidentes, por lo tanto, no necesito usar el cinturón de seguridad. ¿Cómo sabe eso? Ese es un mito. A, B y C correctas. Todas son mitos y excusas para no usar el cinturón de seguridad. Muy bien. Pregunta 33. ¿La distancia de tensión se compone de la distancia de reacción más la distancia de frenado? ¿A eso llamamos distancia de tensión? Correcto, verdadero. Si usted suma la distancia de frenado más la distancia de reacción, obtiene la distancia de tensión total. Así que sí, la distancia de tensión es la suma de la reacción más el frenado. Pregunta 34. ¿Cuánto es el impacto económico que generan los accidentes de tránsito en nuestro país, en Chile? ¿Cuánto es el gasto? ¿Cuánto se pierde en nuestra economía? A, el 2% del PIB. B, el 5% del PIB. C, el 25% del PIB. Y D, el 20% del PIB. Alternativa a la correcta. Es el 2% del PIB que se pierde año a año en los siniestros de tránsito en nuestro país. Última pregunta, estimados alumnos. Es multirrespuesta, hay que marcar más de una. Y dice, ¿la maniobra de estacionamiento se hará dónde? ¿Cómo? A ver, veamos. A, al lado derecho de la calzada, en el sentido del tránsito. B, donde la señora oficial lo prohíba. C, excepcionalmente cuando la señora lo permita, se hará al lado izquierdo. Y D, solo al lado derecho se estacionará. ¿Qué marcarían ustedes, estimados alumnos? Quiero leerlos, quiero verlos. Hay que marcar más de una, no se olviden. Porque es multirrespuesta. Les comento que la opción multirrespuesta, por mientras, solo está en práctica test. En los exámenes nos encuentran con preguntas multirrespuestas. Esta es una variable que tenemos que sacar nosotros para darle un poquito más de dificultad a la pregunta. Simplemente eso, pero ayuda para aprender, para estudiar. ¿Ya? Veamos, lo correcto. Al lado derecho de la calzada, en el sentido del tránsito, correcto. Esa es una norma general de estacionamiento. Donde las señales oficiales lo prohíban, ¿cómo se va a estacionar donde esté prohibido? Eso es incorrecto. No la marcamos. Excepcionalmente, o sea, en algunas excepciones, se puede estacionar al lado izquierdo, siempre y cuando hay una señal que lo permita. Correcto. A veces, ¿cierto? Hay señales que dice estacionamiento permitido al lado izquierdo y ahí puede ocupar o puede estacionarse al lado izquierdo. ¿Y D? ¿Solo al lado derecho se estaciona? No. También la C contraviene a la D. ¿Se dan cuenta? Al lado izquierdo igual se puede estacionar, pero cuando hay señales que lo permitan. Por eso descartamos la D. Acá muchos se me equivocaron y marcaron la C. No había que marcar la C. Perdón, muchos se me equivocaron y marcaron la D. Perdón, la D. No había que marcar la D, estimado Salomín. ¿Por qué no había que marcar la D? Porque si usted lee la C, dice lo contrario. Al lado izquierdo sí se puede estacionar cuando una señal lo permita. Entonces, eso que dice la D, que es solo al lado derecho, que siempre es solo al lado derecho, no. ¿Se entendió? Muy bien. Veamos si está correcto. A y C deberían ser. Y está correcta la respuesta. Descartamos B y D. ¿Ok? Y hemos terminado el videotest del día de hoy, estimados alumnos. Espero que le haya sido de provecho. Que les sirva mucho en este proceso de estudio. Nos vemos. Nos vemos más tardecita. Un ratito más en la clase de las once. Quedan cordialmente invitados. Que estén muy bien. Gracias por estar acá. Gracias por su atención prestada. Y no se olviden de recomendarnos. No se olviden de recomendarnos. Chau, chau. Hasta luego. Cerramos sesión.